Muy buena gente, bienvenidos a mi canal, soy Cheto y os traigo dos partidas jugando con la Oden y la acompañamos con la PPSH de cadera, ¿vale? Bueno, estamos jugando con la Oden para probar otras armas, ¿vale? Y la Oden la verdad es que estadísticamente no es muy buena en general, pero tiene muy buen daño a la cabeza, así que si dais algunos tiros a la cabeza va a estar muy bien. Lo malo es que es lenta en movimiento, lenta en apuntado y además solo tiene 30 balas, ¿vale? Entonces no es muy viable la verdad. La clase que utilizo es la de siempre, el silenciador coloso, el primer cañón, mira por 3, a la copia de comando y las 30 balas. Como estamos jugando en solitarios, a lo mejor, como es un poco lenta en cuanto a velocidad apuntado y estamos jugando en solitarios, a lo mejor podemos jugar con el cargador base que son 20 balas, que a lo mejor te puede servir, ¿vale? Y le podríamos poner el láser táptico para apuntar más deprisa, ¿vale? Si queréis probarlo, el único cambio que podéis hacer, a lo mejor, si queréis, ¿vale? Láser táptico para apuntar más deprisa o utilizáis el mismo que yo, 30 balas, ¿vale? Y luego lo jugamos con la PPSH de vanguard de cadera, ¿vale? Amplificador de retroceso, el segundo cañón, mira after slay, culate eliminada, ventaja en puñado segura, ventaja 2 rapidez, trasera brea de pino, acople de carver, el cargador el primero y la munición susónica para no aparecer en el radar. Así que nada, dejo un par de partidas jugando con la Oden y la PPSH, no está mal, o sea, se puede jugar, pero no es meta, ¿vale? Si estáis en la cabeza, mucho mejor, mata bastante rápido dándole a la cabeza. Así que espero que os gusten las partidas, disfrutéis, comentadme qué tal has ofrecido, suscribíos si no estáis y activad la campanita para que os avise de cuándo subimos vídeo. Y nos vemos el siguiente. Un abrazo. Chao. Aquí hay una caja rosa para luego, si nos matan, pues tenemos una caja rosa ahí. Muy bien, es super. Escucho otra caja por aquí. La ROVN que he visto aquí. Aquí. El gas está en camino. Ataque relativo enemigo. A cubierto. No, retur... No, retur... No, retur... No, retur... No, retur... Quedó por delante. Madre mía. Se ha puesto justamente en el borde de la mira y le he perdido de vista. Madre mía. No, no sé qué ha pasado aquí. 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 No, no sé qué ha pasado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia, me están mirando, tío! ¡Qué miedo! ¡No! ¡Hola! ¡No sigas a un chino, tío! ¿No te has visto el clip que subía a las redes sociales? ¡No sigas a un chino! ¡No te has visto el clip que subía! ¡Tengo un hombre en activo! ¡Nos necesito reconocimiento! ¡La ventana de recuperación se va a cerrar! ¡El UAV inicio! ¡Ay, me lo han quitado aquí! Precios han vuelto a la normalidad. ¿Qué quieres hoy? Recon... Recon... Reconocimiento. Iniciado. Vale, a reconocimiento. Let's go. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no paran de quitarnos todas las bajas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha sido muy buena por topar. Intentar coger las armas antiguas. Ha sido muy buena idea. ¡Suscríbete al canal! Objetivo de recompensa activo. Acaba con él. UAV enemigo en activo. Joder Me han quitado como tres o cuatro Joder No sé por qué tiras ese globo A ver, tontería ¡No! ¡No! Joder ¡Joder! Joder 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 ¡Vamos! ¡Uhh! Bueno, mal autorrez ahí de locos. Menos mal. ¿Me gustó? vamos a ir por la trolina 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 he visto una roza al fondo vamos a ir por la trolina vamos a ir por la trolina no sé salió el gula de esto ha salió el gula de esto ha salió el gula no sé 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 si El trato ha fallido. No queda más tiempo. Seguro que se apagó en susto. Vamos a ver una pala izquierda. Vamos para reabastecer. Queda duro, ¿eh? ¡Hostia! Tengo que intentar matar a la corona. Entre los cinco mejores. No hay que relajarse. Me da por abajo. ¡No, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!